Miles de batas blancas en las calles de Madrid contra los recortes en la sanidad. Con consignas como la sanidad no se vende, se defiende. Unas 75.000 personas, según los organizadores de la marcha, protestaron contra lo que califican de planes privatizadores del gobierno autonómico y en defensa de la sanidad pública.